Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, vamos, fíjate con el fuego, fíjate con el fuego, fíjate con el fuego, fíjate con esta gloria de iglesia, sí! Y esta fiesta se prendió Chigalos a la luna y esta fiesta se prendió Escúchalo como dicen Oye, escúchalo como gritan Escúchalo como dicen Escúchalo como gritan Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se prendió Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se prendió A la luna, a la gloria de Dios, el paciente se presionó, 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 se presion ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! ¡Digálo así! ¡Es la adecincia de Jehová! Que ayude en este lugar, a la presencia de tu mar, tiembla la tierra, en la presencia de tu mar. Que ayude en este lugar, a la presencia de tu mar, tiembla la tierra, y cachón, 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 cachón. Vamos iglesia, y entra acá y esto. La gloria de Dios, cachón, 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 cachón. La gloria de Dios, cachón, cachón, vamos diles, vamos diles, díganos, vamos a alábarle. La gloria de Dios, cachón, la gloria de Dios, cachón, la gloria de Dios, cachón, la gloria de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Cayó! 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 ¡Y el alabanza suave, y el fuego cae! ¡Cay, cay, 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 cay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!